El Señor nos dará Su Espíritu Santo Ya no temáis abrir el corazón Él amará Todo su amor El Señor nos dará Su Espíritu Santo Ya no temáis abrir el corazón Él amará Todo su amor Él transformará Hoy nuestra vida Usará La fuerza Para amar No te dan nuestra esperanza Él nos salvará Él nos salvará Él nos salvará Su Espíritu Santo Ya no temáis abrir el corazón Él amará Todo su amor Todo su amor Señor nos dará Su Espíritu Santo Ya no temáis abrir el corazón Él amará Todo su amor Todo su amor Abandonando el miedo Y la timidez Rompe su encierro Para salir a Gritarle al mundo Que Cristo Está vivo Y que con su resurrección Ha llevado a buen término La obra que el Padre Celestial Le ha encomendado Celebremos con potente fe La llegada del Espíritu Santo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida Que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Y nos promete La acción de su Santo Espíritu Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos Todos somos pecadores Hemos ofendido al Señor Con humildad Reconozcamos nuestros pecados Y pidamos perdón Al Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los Ángeles A los Santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Señor, ten piedad de nosotros en piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros en piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros en piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Hoy, oremos, celebramos en esta fiesta grande de nuestra iglesia, la gran solemnidad de la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y sobre los apóstoles, la fiesta de Pentecostés. Dios nuestro que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos, santificas a toda Tu iglesia, en todo Tu pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y continúa realizando ahora en los corazones de Tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos desde todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Cappadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Sirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Le retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios por siempre. Goce al Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Celebramos con muchísima alegría la gran solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima, sobre los apóstoles, sobre la iglesia. Espíritu Santo que viene en nuestras vidas a renovar, a santificar, a transformar, a hacer nuevas todas las cosas. Por eso, déjame decirte, querido hermano, querida hermana, que nos acompañas en esta hermosa capilla, dedicada al Señor Jesús. Y los que siguen la transmisión a través del canal Televí. Déjame decirte, el Espíritu Santo hoy puede renovarte, puede transformarte, puede hacer de ti un hombre o una mujer totalmente nuevos. El Espíritu Santo puede renovar tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu alma, tu corazón y todo tu ser. El Espíritu Santo puede transformar la vida de cualquier persona, por más hundida y por más perdida que se pueda encontrar en el pecado. Yo recuerdo una anécdota. Hace unos años atrás, fui invitado a una cárcel de nuestro país, una cárcel X, para visitar y compartirle la palabra de Dios a unos hermanos presos. Yo recuerdo que la noche anterior, yo pensaba y pensaba y pensaba, Dios mío, ¿de qué le hablo? A estos hermanos presos. Y oraba y pensaba, oraba y pensaba. Total, después de rezar me acosté, pero no podía conciliar el sueño. Daba vueltas en esa cama de un lado para otro pensando que le digo a estos hermanos presos. Total, me dormí y recuerdo que a eso de las tres de la mañana me desperté con una idea. A las tres de la mañana dije, claro, ya lo tengo. Les voy a leer el capítulo tercero del Evangelio de San Juan. El encuentro de Jesús con Nicodemo. Cuando le dice, Nicodemo, tienes que volver a nacer, nacer del agua y del Espíritu Santo. Pues bien, llegué a la cárcel, el cacheo, la requisa para poder entrar. Al fin entré, llegué al pequeño coliseíto, donde era la charla. Estaba lleno, lleno, lleno de presos. Me recibieron muy bien, muy bien. Le hablé a estos hermanos presos que ellos eran hijos muy amados por el Señor. Que desde el bautismo, ellos habían recibido un dulce huésped. El dulce huésped del alma, el Espíritu Santo. Y les conté que ellos habían salido de las manos de Dios sin nada de lo que hoy los podrían acusar. Sino que todos habían nacido inocentes, ingenuos, bellos, inofensivos, luminosos, salidos de las manos de Dios, con la firma de Dios en sus corazones. Y entonces les planteé a ellos que podían volver a nacer. Volver a nacer por el agua y por el Espíritu Santo. Que no estaban condenados a hacer siempre lo que hoy eran. Que no tenían que quedarse en el resto de las vidas siendo ni asesinos, ni delincuentes, ni ladrones, ni narcos. Sino que podían ser otra vez inocentes, bellos, inofensivos, luminosos y alegres. Y recuerdo, aquellos hombres rudos, aquellos hombres de aquella cárcel, aquellos hombres que habían vivido tantas y tantas cosas en la vida y habían hecho tantas cosas, lloraban como niños chiquitos de la conmoción que les causaba la invitación a volver a ser quienes eran antes. Al final se me acercó uno y me contó que a los 12 años él era un chico maravilloso. Que le gustaba ir a la misa, que se pasaba los días con la abuela y que quería ser médico. Pero que a los 13 años su vida cambió. Mató por primera vez y después de eso su vida nunca volvió a ser igual. Se desahogó. Me contó historias estremecedoras, dolorosas. Y cuando terminó yo simplemente le dije, ¿querés devolver el tiempo? Volver a tus 12 años cuando eras un niño feliz y compartías con tu abuela e ibas a la misa y le rezabas a Dios. Antes de que ocurriera todo esto que me has contado. Con las lágrimas en sus ojos me dijo, ay padre ¿cuánto daría por volver a ese tiempo? Eso es lo que más quiero en la vida padre. ¿Qué tengo que hacer? Y le dije, te confieso. Y me dijo, padre llevo años y años y años sin hacerlo. Y le dije, mejor, más lo necesitas. Total se confesó y cuando le di la absolución le pregunté, ¿qué edad tienes? Y él me dijo, 12 años padre, 12 años. Y se echó a llorar como un niño pequeño. Y después de llorar y llorar me dijo, padre me siento nuevo, me siento en paz, me siento feliz, me siento como me sentía siendo un niño. Y le dije, bienvenido a tu nueva vida. Anda y no peques más. Me abrazó, le di la bendición y me despedí de él. Lo mismo le digo a ustedes, queridos hermanos. Dejen que también el Espíritu Santo lo renueve, lo restaure, los haga, hombres y mujeres nuevos. Tanto éxito profesional que he escuchado en tantas personas, tanto éxito económico, pero sus vidas son un enredo. ¿Para qué? Ante el mundo eres perfecto. Cuando tu vida personal, tu vida matrimonial, tu vida familiar está vuelta un ocho. ¿Para qué tantas prebendas materiales? Cuando en tu vida hay soledad, vacío, angustia. Cuando hay tantas incertidumbres, miedos, insatisfacciones, desencantos frente a la vida. Quizás has buscado la felicidad en el lugar equivocado. Quizás no has dejado actuar al Espíritu Santo en tu vida para que te renueve, para que te planifique, para que haga de ti un nuevo ser humano. Ahora, alguno me podría decir, venga Padre, es verdad, el Espíritu Santo puede hacer eso en mi vida, pero ¿cierto que yo recibí en el bautismo al Espíritu Santo? ¿Cierto? Y es cierto que cuando fui confirmado volví a recibir otra fusión del Espíritu Santo? ¿Cierto? Venga Padre, y si entonces yo tengo el Espíritu Santo en mi vida y soy templo de Él, y si Él lo transforma todo, y si Él lo cambia todo, y si Él lo ilumina todo, y si Él no sabe nada de eso. ¿Por qué en mi vida parece que vive todo lo contrario? ¿Por qué? Y la respuesta hermanos, la encontramos en el único lugar donde siempre encontramos respuesta a todo. Y ese lugar donde siempre encontramos respuesta a todo es la palabra de Dios. Y allí se nos dice que aunque ya tengamos el Espíritu Santo y Él no se va, Él permanece con nosotros porque somos casa, templo de Él, es un dulce huésped que está con nosotros. Podemos tener al Espíritu Santo de cuatro maneras. Y esas cuatro maneras son, podemos tener al Espíritu Santo triste, opacado, apagado o como guía y Señor de nuestra vida. La primera manera de tener al Espíritu Santo es tenerlo triste. Si lo tenemos, pero está triste. Y San Pablo cuando le escribe a los cristianos de Éfeso, allá en el capítulo cuatro, versículos treinta y treinta y dos, dice, no entristezcan, no entristezcan al Espíritu Santo que Dios les ha marcado con el sello para el día de la redención. Es decir, claro, podemos tener al Espíritu Santo, pero está entristecido. Y claro, entristecido no puede actuar y nada entristece más al Espíritu Santo que el pecado, que el pecado. La segunda manera de tener al Espíritu Santo es opacado, reemplazado, sustituido por un mero cumplimiento legal. Miren, los gálatas habían recibido al Espíritu Santo y ellos habían visto milagros, pero ellos llegaron a cometer un error, que es el que comete mucho el cristiano. Tenía una enfermedad que se llamaba así, buenitis aguda. Buenitis aguda. Es el cristiano que dice, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo no soy infiel, yo no me meto con nadie. Pregúntele a mis vecinos, ni siquiera les hablo. Es una persona que se siente y se ve a sí misma buena y con eso se conforma. Yo voy a la iglesia, yo voy a la misa, yo rezo, yo cumplo. Ya cumplí. Viene, viene a ser una fe de cumplimiento, de cumplimiento. ¿Qué montón de gente se quedó tranquila porque ya cumple? Redujo al Espíritu Santo a un cumplimiento que no está mal cumplir, ojo, no está mal. Pero no puedo opacar la acción del Espíritu Santo en mi vida que viene a renovar, que viene a refrescar, que viene a rejuvenecer mi fe. Si redujo mi fe solo a cumplir acto al Espíritu Santo, no lo dejo actuar en mi vida y no dejo que me enriquezca con sus dones, con sus frutos y con sus carismas. Y por eso no avanzamos y no crecemos espiritualmente. Pero tercero, tercera manera de tener al Espíritu Santo van dos. Primero, entristecido. Segundo, opacado. Tercera manera de tener al Espíritu Santo es apagado. San Pablo, en la primera carta a los tersalonicenses, por allá en el capítulo 5, versículo 19, dice No apaguen, no apaguen la acción del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener al Espíritu Santo, pero está apagado. Y algo apagado no funciona. Si estas cámaras están apagadas, ustedes no nos podrían ver. Si estas luces estuvieran apagadas, la señal sería muy distinta. Pues hermanos, el pecado también apaga, desconecta la acción del Espíritu Santo. Y el permanecer por mucho tiempo así, sin confesión, sin pedirle perdón a Dios, lo entristece, lo opaca y lo apaga. Y algo apagado, repito, no puede funcionar. Y la cuarta manera de tener al Espíritu Santo es como guía, como Señor de nuestra vida. Y esa es la actitud que hemos de tomar. San Pablo cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 8, versículos del 14 al 17, dice Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. ¡Qué bonito! Es decir, la cuarta manera de tener al Espíritu Santo es como guía, como nuestro Señor, como nuestro maestro de vida. Por lo tanto, todos los bautizados, repito, todos los bautizados tenemos el Espíritu Santo. Solamente que algunos lo tienen triste, algunos lo tienen apagado, otros lo tienen opacado, solamente metidos con el cumplimiento, pero no dejan que el Espíritu Santo actúe. Y otros lo tienen como el maestro, como el Señor de sus vidas. Pregúntate mi querido hermano y el Espíritu Santo que habita en ti, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo lo tienes hoy? ¿Triste? ¿Opacado por el cumplimiento? ¿Apagado? ¿O verdaderamente está actuando en tu vida? Si está actuando en tu vida, ¡qué bendición! Sigue adelante, no dejes que se vaya a apagar, ni opacar, ni que se ponga triste. Hazle caso, obedecele, deja que te enciendan ese amor a Dios, para que puedas ayudar a otros a encenderse también. Pero si de pronto sientes que está triste, opacado o apagado, no te desanimes. Hay una manera de alegrarlo, de encenderlo y es haciendo una buena confesión. Confiesa, te pide perdón a Dios y el Espíritu Santo volverá a actuar con poder en tu vida. ¿O acaso por qué creen que el Evangelio que acabamos de escuchar nos habla de la institución del sacramento de la confesión? ¿Saben por qué? Porque el sacramento de la confesión es el sacramento que alegra al Espíritu Santo. Y ¿saben cuándo el Señor instituye el sacramento de la confesión? El día de la resurrección. Para enseñar que el sacramento de la reconciliación es el sacramento de la resurrección. Resucita y resucita también ese Espíritu Santo que ha estado triste, que ha estado opacado, que ha estado apagado. Y deja que sea el Señor y el guía de tu vida. Amén. Les invito para que nos pongamos en pie juntos, profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos nuestras oraciones a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de su Hijo, nos ha dado el Espíritu Santo, diciendo, Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que con valentía y coherencia anuncie a Cristo, denuncie la injusticia y fomente la unidad de todos los pueblos, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por quienes rigen los destinos del mundo, para que sean líderes honestos y guiados por tu Espíritu, puedan gobernar con sabiduría y prudencia, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por quienes no encuentran paz en su corazón, para que puedan abrirse a la acción del Espíritu Santo y se nutran de sus santos dones, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por quienes trabajan por la unidad de los cristianos, para que propongan sendas de comunión, paz, tolerancia y justicia, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por nosotros aquí congregados por la acción del Santo Espíritu de Dios, para que demos testimonio de fe auténtica y nos configuremos totalmente con Cristo, oremos. Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escucha la oración de tu iglesia y con senos lo que el mismo Espíritu Santo nos sugiere pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te Espíritu, muévete en mí. Oren hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, que se nos desvanece a tus manos este sacrificio para la base de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Con senos, Señor, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Con tu gracia, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud del Sacramento Pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión con tu Unigénito. En los comienzos de la iglesia, Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gusto pascual y también los joros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Santo, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Y en la sangre Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, en medio de nosotros está Jesús, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que celebramos la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles. Y con el Papa, Francisco, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, con mi obispo Fideleón Cadaví Marín, obispo de Sonsón Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, todas las almas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra madre, la esposa del Espíritu Santo. Con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque todos por el bautismo, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, somos consagrados como hijos amados de Dios. Dirijámonos a nuestro Papá Dios con esta oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú querías y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Señor Jesucristo, que quita ser pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita ser pecado del mundo, Dios, ten piedad en los hombros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita ser pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo el Señor, El Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que estés en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas Para la vida eterna. Amén. Amén. Que de tus sueños brotó la vida, Que de tus sueños brotó la vida, Y que en tu vida están los sueños, Que por tu aliento somos tu imagen. Nos haces templo de tu promesa, Y ahora te llamamos. Escúchanos. Dios, déjate en te costes, Date a tus hijos otra vez, Regálanos tu Espíritu A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito Que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia Yo os adoro en el sacramento de vuestro amor, la inefable Eucaristía Y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía Esperando la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseeros en espíritu Venid a mí, puesto que yo voy a vos, oh Jesús mío Y que vuestro amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte Creo en vos y espero en vos, así sea Para salir Dios de la piel Ven te costes Darte a tus hijos otra vez En la mano nos Tu Espíritu Señor Oremos O Dios te comunicas generosamente a tu iglesia los bienes del cielo Protege la gracia que le diste para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo Y para que el alimento espiritual le aproveche como incremento de redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Les invito para que inclinemos la cabeza y recibamos la bendición solemne Y a las invocaciones respondemos Amén Dios Padre las luces Que en este día se dignó iluminar la mente de los discípulos con el don del Espíritu Paráclito Los alegre con sus bendiciones y los enriquece con los dones de su mismo Espíritu Amén El mismo fuego que descendió sobre los apóstoles con su fuerza poderosa Purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad Amén Y que quien congregó las más diversas lenguas en la confesión de una sola fe Les conceda perseverar en esta misma fe Y por ella los haga pasar de la esperanza a la gloria Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre Amén En la alegría del Señor podemos ir en paz Demos gracias a Dios Madre, eres ternura Madre, eres ternura Eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Póneme con tu manto Lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí